Para ahí, rodita, ¿le? A ver, Huey, ¿cómo lleva su galletita? Él lleva su galleta, todos juntos. Todos llevan sus paquetes, todos llevan sus paquetes. Él también lleva su galleta. Está bien, eso. Está llevando su paquete. Les encanta llevar su paquete. Sí, la cosa es en la boca. Les encanta llevar el... Huey, llevando su galleta. Eso es. Vamos, Huey. Espérate. Huey, no suelta su galleta. Huey, mira. Ya vamos, quiere ir a su casa, él. Ya, vámonos. Huey sigue con su galleta, no lo suelta desde que le mozco. Espérate, aguanta, aguanta, aguanta. No lo suelte su galleta, Huey. Vámonos. Uy, con su galleta. Tu galleta, Huey, tu galleta. Huey, tu galleta. Huey, la galleta. Eso es, vamos. No sueldes tu galleta. Huey llegó a casa con su... Galleta. Galleta. Como puedes ver. Ya, pasa. Llegó. Ya.